¿Glamuroso se nace o se hace? Yo sinceramente creo que se hace. ¡Hala! Lo que se ha puesto, pero le queda bien. ¡Qué buena pregunta! ¿Qué haría yo si alguien intenta brillar más que yo en una fiesta? A los enemigos hay que saludarlos con la mano siempre y mirándoles a los ojos. De abajo hacia arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y lo consigues. ¿Cómo conseguir centro de todas las miradas? Pues poseyendo una mirada. Trucos para posar en fotocall hay muchísimos. Colocarte de izquierda lentamente, centro, que es muy importante, y seguir hasta la derecha. Mientras más exagerado estés, mejor vas a salir en la imagen. Si existiera una ecuación para el glamour, me imagino que sería inteligencia, humor. Lo que proyectas es lo que es glamuroso. ¿La elegancia se lleva por dentro y el glamour por fuera? No. El glamour es una ecuación como de cóctel, y es un cóctel de errores y de aciertos. Probar, acertar, volver a probar, equivocarse, aprender sobre todo y siempre divertirse. Porque si no te diviertes, no es glamour. No te arrosas. No te arrosas con. ¡Chau! Si no te arrosas con. Las 3UPS derecgestiter, por que importante 받archir tiempo de battle no espinecer Commissioner y Te arrosas con. Cuando la elegancia ¿qué me dice? ¿Qué hay aquí ahora puedesあぁar کر ? Fatigue someone. Y ahora puedes decir en laespère de la fase. Gracias.